Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hacer algo especial para Pequeño Casi. Hola Pequeño Casi. Tenemos un pequeño casimerito que le hacen falta a sus pequeños calcetines, unos guantes para que no le den frío en sus manos. ¡Sí, me da frío! Unos guantes y vamos a hacerle, no sé, tal vez un abrigo. Pero primero vamos a empezar con los pequeños calcetines y los pequeños guantes. ¿Verdad Casi? ¡Sí! Bien, vamos a empezar primero con los calcetines. No te voy a dar frío pequeño y vamos a hacerlos, ¿qué les parece si rojos? Vamos a agarrar unos globos largos. Son geniales para hacerles pequeños calcetines. Van a hacer unos calcetines largos porque quiero que le cubran muy bien todo su piecito. Y vamos a ponérselos. Solamente cortamos la punta y ahora vamos a ponérselos poco a poco a nuestro pequeño Casi. Primero le ponemos uno y ahora le vamos a poner el otro, ¿ven? Están largos, van a llegar hasta su rodillita, pero es la intención que le queden largos. Ya están su par de calcetines muy largos, se los pueden remangar un poquito. Como son globos, los calcetines se van a permitir como irlos enrollando de la parte de arriba hasta el tobillito, ¿ven? De esta manera, ¿ven? Pueden volverlos a subir o pueden bajarlos solamente enrollándolos un poquito. Así incluso parecen unas pequeñas botitas. Se ven padrísimos, ¿ven? Sí, me gustó mucho. Perfecto, pequeño Casi. Ahora vamos a hacerle unos guantecitos. Ya tiene sus calcetines para dormir, para que no le dé frien sus pies. Vamos a hacerle unos pequeños guantes. Y pues como se dan cuenta, también vamos a hacer la parte final de nuestros globos. Entonces vamos a hacerle unos pequeños guantes. Entonces solamente vamos a cortar, si quieren cortar muy cerca, a lo mucho un centímetro cerca del final, le van a quedar solamente en sus manitas. Si los quieren hacer más largos, entonces cortan como dos centímetros aproximadamente. Las manitas de los muñequitos son realmente pequeñas, entonces no necesitan cortar más. ¿Sí? Tiene que ser algo pequeño. ¿Sí? No más de dos centímetros, no es necesario. Ahora vamos a ponérselos, vamos a colocárselos en sus manitas. Y les voy a enseñar cómo se vería mi pequeño Casi con sus guantes. Y así como usamos el truco para los calcetines que se pueden arremangar o hacer o doblar, también los guantes funcionan exactamente igual. Finalmente son globos de estos larguitos que se van poniendo poco a poco. Entonces déjenme se lo pongo y les muestro cómo se ve. Bien, aquí tenemos un coqueto Casi Merito que está mostrando sus botitas. O sus calcetines pueden ser largos o pueden ser cortos. Pueden ser largos. Sus guantes pueden ser muy largos hasta su codito. O podemos remangarlos y hacerlos pequeños como estos. ¿Sí? O este. Bien. Entonces aquí vemos a nuestro pequeño Casi Merito. Está modelando su nuevo outfit. ¡Oh, sí! Bien, vamos a hacerte un, aparte de tus guantes y tus calcetines nuevos, vamos a hacerte un pequeño rompevientos para que si llueve no te vayas a mojar. De todos modos ya tienes tus calcetitas que son también para el agua, ¿sí? Pues serás como botitas para el agua y así no te mojas tus piecitos y también tus calcetines. Entonces vamos a hacerte un, un abriguito, más bien un rompevientos con un globo, ¿sí? Va a ser súper sencillo, súper, súper sencillo. Primero necesitamos la parte donde va a ir la cabeza. Bien, la parte donde va a ir la cabeza y la parte donde va a ir su cuerpo. Entonces vamos a ver, vamos a cortar, si se dan cuenta, nuestro cuello de nuestro Casi Merito es realmente grande. ¿Sí? Es realmente grande. Y luego necesitamos también la parte de sus brazos y de sus manos. Vamos a tratar de abrir, agarramos un globo bastante grande, este con estrellitas, que está muy coqueto. Vamos a abrir por la mitad, ya cortamos la parte de abajo, la parte del fondo, ¿sí? Vamos a abrirlo por la mitad. Ahora vamos a tratar de colocárselo, ¿sí? Pero primero vamos a hacerlo donde están sus manos, para que le quede como una capita. ¿Ven? Como una capita. Entonces vamos a hacerlo donde están sus manos, ¿sí? Donde están sus manos y donde van a estar su cuerpo. Entonces vamos a buscar si le queda bien. A ver, le tapa bien. Está demasiado largo, vamos a hacerlo un poquito más corto. Bien, como podrán observar, nuestro rompevientos mide aproximadamente una pulgada de ancho. Una pulgada son aproximadamente dos centímetros y medio. Y esta es la mejor. Nada más corté un poquito más de arriba y un poquito más de abajo. Y esta fue la mejor medida porque si lo probé, literalmente se lo probé. ¿Ven? Le cubre bien desde su cuello hasta su pompi. Entonces eso era lo que queríamos de medida. Y ahora nada más nos hace falta hacerle los huecos para sus bracitos. Uno se lo vamos a hacer aquí, cerca entre estas dos estrellas. Y el otro lo vamos a hacer... Vamos a ver... Se me dice que vamos a tener que cortar aquí donde está esta estrella. Y donde está esta otra. Así, para que puedan entrar bien sus brazos. Para que puedan entrar bien sus brazos y que ya se le quede como una capita. Vamos a hacerle los cortes. Bien, ya le hemos hecho los huecos. Vamos a probárselo. A ver, pequeño, casi, como te ves con tu nuevo impermeable. ¡Ay, guau! Se ve fantástico este nuevo impermeable. Quedó muy bien. ¿Qué opinan? Está listo para salir. Podemos hacerle sus guantes mucho más largos. Largos, largos, largos. Igual sus botas más largas. Y se va a ver muy padre. Ya trae también su gorro hecho con un calcetín. ¿Recuerdan que ya hicimos ropa con calcetines? Esta es una ropita para la lluvia. Y le va a quedar muy bien. Se ve excelente. ¡Qué guapo, casi! ¡Ay, ay, ay! Bueno, espero que les haya gustado este video. Síganme en Detalle Femenino, blogdetallefemenino.com O pueden seguirme en este canal de YouTube. O pueden seguirme en Pinterest, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Creo que estamos en todas las redes sociales, ¿verdad, pequeño? ¡Sí, sí! Bueno, saludos. Vierten sus proyectos. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer, pequeño, casi, eh? ¿Cómo más te vestimos? Te ves muy guapetón así. ¿Qué más te podemos hacer? Hay globos, hay pequeños calcetines de bebé. ¿Qué otras ideas se les ocurren, chicos? Pónganles aquí abajo. ¡Saludos! Suerte en sus proyectos. ¡Gracias!